Música Hola amigos de Bienvejecer, soy Arturo Arcos Estoy aquí en esta nueva sección que se llama Preguntas y Respuestas, aquí estoy resolviendo Algunas de sus dudas Estos videos van a ser un poco más largos Van a estar menos estructurados que los videos normales Así que vamos a ver que tal nos sale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder Las preguntas que ustedes nos han enviado por nuestras Redes sociales, así que aprovecho para Recordarles también, suscríbanse A Facebook, Twitter Instagram, Youtube Soundcloud, todos los espacios en donde Estamos compartiendo con ustedes Información constantemente, si tienen dudas Si tienen comentarios, ya saben que nos encanta leer Todo lo que nos dicen, muy bien, así que Vamos a empezar con estas Preguntas y respuestas Nos pregunta Sandra Vi sus videos sobre juego y teatro intergeneracional Y quiero hacerlo con mis mayores Yo coordino un grupo de jubilados ¿Cómo los llevo a hacer actividades intergeneracionales? Sandra, nosotros comenzamos a hacer actividades intergeneracionales Porque vimos que es algo que está funcionando muy bien Para la integración del adulto mayor En países europeos Y pues quisimos empezar a Tropicalizarlo, que es traerlo a La realidad de nuestra cultura Y te voy a contar cómo lo hicimos En el caso del juego intergeneracional Tomamos juguetes tradicionales mexicanos Aquí tengo algunos El Valero El Yoyo La Pirinola Los trompos, todos estos juguetes tradicionales hechos con madera Tratamos de comprarlos en mercados tradicionales O sea, hechos por artesanos No tanto en los juguetes de plástico Estos que encuentras Que a lo mejor son más baratos Pero que no están apoyando la economía Por lo menos nosotros lo hicimos Pues usamos esto También Lotería Muy bien Y con esto Pues aparte de que son juegos y juguetes Que los mayores ya saben usar Porque son con los que ellos crecieron Fuimos a las escuelas Pedimos permiso para que los mayores llegaran a jugar con los niños Y esto cumplió con un objetivo muy sencillo Que es el de integrar adultos mayores con los niños Los mayores comparten su conocimiento Y los niños Pues se sienten muy agradecidos con los mayores Y ayudan a mejorar la valoración que tienen sobre ellos Ahora, ¿cómo lo haces? Pues para empezar Ya tienes un paso muy importante Que es Que ya tienes un grupo de adultos mayores Con el que estás trabajando Ahora Necesitas que este grupo de adultos mayores Trabaje de día Porque es el horario en el cual En el cual las escuelas están funcionando Bien Ya de ahí Pregúntales a ellos mismos Qué juegos o juguetes tradicionales conocen Porque a lo mejor Hay algunos que sean parte de su cultura Y que yo no tenga aquí Por ejemplo Nosotros Además de estos juguetes Pues mira Paliacate Es igual para distintos tipos de juegos En este caso Para sacarme el sudor Y Y nosotros también utilizamos Instrumentos Musicales tradicionales De aquí de Tabasco Que es de donde somos Y de donde grabamos todo Porque eso es parte de nuestra cultura Tradicional Ok Así que Junta a tus mayores Compra los juguetes Haz los juegos No necesitas de una gran inversión Nosotros con estos paliacates Por ejemplo Con estos paliacates Hacemos por lo menos 6 juegos distintos Así que cada paliacate Te va a costar unos 10-15 pesos Y aquí ya tienes para jugar Unas 2-3 horas Ok Con los juegos Pues más específicos Como los trompos O los valeros Pues con esto Puedes entretenerte Un buen rato también Ok Y esto no suele costarte Más de 40 pesos Por ejemplo Tome en consideración Lo que tienes disponible A la mano Puedes utilizar gises Puedes utilizar No lo sé Cualquier cosa que tengas disponible Es corcholatas Tapas Arros Lo que sea que te sirva Para utilizar tus juegos Muy bien Compran los juegos Compran los juguetes Y ya después Es nada más De poner a los adultos mayores A jugar Los adultos mayores Van a jugar con todo esto Independientemente De si hay niños O no cerca ¿Por qué? Porque les va a ayudar A recordar cosas muy padres Así que Llévales los juegos Los juguetes Y te aseguro Que se van a pasar Súper bien Un día de actividades Y ya después Ve a las escuelas Cuéntales lo que quieres hacer Permíteles que te den Un grupo Y que te permitan Jugar con ellos Por un periodo No mayor A una hora Yo te recomiendo Que trates De no utilizar Grupos mayores De 30 a 35 Niños Porque las cosas Se pueden salir de control Ya que tengas Esa cantidad de personas Mira el número De mayores Con el que cuentas Y divídelos Por bases Por ejemplo Una base es Palero Una base es Trinola Una base es Lotería Bien Ya que divides Por base Pues acomodas A los mayores Los distribuyes Por todo el patio De juegos Y divides A los niños En grupos De 5, 6 O incluso 7 Si tienes Apoyo De los maestros O de los asistentes De los maestros Va a ser mucho más fácil Muy bien En cada En cada Estación En cada área De juego Vas a dar un tiempo De entre 5 y 10 minutos Para que los niños Tengan la oportunidad De jugar Y perfeccionarse En el uso De estos juguetes Muy bien Ya después Cambias Y los mayores Se quedan En la base En donde están Los maestros Y asistentes Ayudan a mover Los niños A distintas bases Y así se van Rotando durante Todo el tiempo Durante todo el espacio Ok Es súper divertido Es súper sencillo Y de nuevo Los niños Y los mayores Quedan muy agradecidos Si pueden Integrar a los papás Y convertirlo En una actividad En la cual Integran a otra generación Porque pues están Los mayores Los papás Y los niños Tres generaciones distintas Va a ser mucho más padre Todavía Porque van a Tener la oportunidad De reforzar Estas mismas actividades En casa Ok Eso en el caso Del juego internacional Internacional No Intergeneracional Ahora ¿Qué sucede con El teatro Intergeneracional? Bueno Pues en el teatro Utilizamos la misma Base del juego ¿Por qué? Porque a través del juego Es como el niño aprende Y a través del juego Es usualmente Como los mayores Pueden relacionarse Más fácilmente Con los niños También En el caso del teatro Utilizamos juegos Y dinámicas teatrales Que les permitan A los niños Explorar Sus emociones Sus ideas Y la relación Que tienen con los mayores Por ejemplo A través del Pásame los medios Por favor A través del teatro Intergeneracional Utilizamos Algo que ya Forma parte Fundamental De bienvejecer Que es el títere De doña Tita Compramos de hecho Un títere De toda la familia Que están los dos abuelos Y con estos títeres Los niños Simulaban Las relaciones Familiares Ok Utilizaban estos títeres Jugaban con ellos Y a través del juego Con los títeres A través del juego Con los títeres Ellos explicaban Cómo se relacionaban Con sus abuelos Con sus padres Con sus hermanos Y era muy interesante Verlos jugar De esta forma Y conocer más Acerca de Pues De Cómo se comportan Dentro de su familia Muy bien Utilizábamos también Los paliacates Cuerdas Títeres de madera Todo esto Para que los niños Puedan Explorar otros roles Conocerse más Y pues también Relacionarse con los mayores Muy bien Hacíamos algo Que se llama Máquinas ruidosas Que es que los niños Formen trenes Coches Aviones Con sus cuerpos Y hagan ruido Y todo esto Les funciona Y les ayuda A tener una mejor relación Con los abuelos Muy bien Si a ti se te ocurre Otra clase de actividades Intergeneracionales Por ejemplo Huertos Cuentacuentos Intercambios De Álbumes De fotos Lo que tú quieras Lo puedes hacer Lo importante Es que sepas Que a través De una actividad Intergeneracional Vas a beneficiar Tanto al adulto mayor Como a los niños Y al resto De las personas Involucradas Bien No se trata Nada más De hacer algo Para que la gente Este entretenido O pase el tiempo Es ayudarles A alcanzar Una Buena calidad De vida Y una mejor Integración Social Por medio De actividades Que beneficien A todos Nos pregunta Raúl Acabo de cumplir 40 años Y me siento Tan fuerte Como un joven De 20 Creo que todavía No doy el viejazo Y me da temor Ya no poder hacer Mis cosas Yo solo ¿Cuál es la primera Señal de envejecimiento? Mira Raúl Cada quien Va a envejecer A su modo Todos mostramos Distintos síntomas De envejecimiento Y solamente Porque presentes Uno u otro No significa Que ya no Vayas a ser independiente De hecho Tres cuartas partes De los adultos mayores Son totalmente independientes Pueden hacer sus cosas Sin problema Aunque a lo mejor Requieran un bastón O requieren de una ayuda O de zapatos O de lentes O de apartos auditivos Así que no te preocupes Por eso Tú vas a seguir Siendo tan autónomo Como tú te lo propongas ¿Qué es lo que tienes Que hacer aquí? Cuidarte de toda la vida ¿Ok? Haz ejercicio Come bien Duerme bien Mantente integrado Mantente bien estimulado Intelectualmente Para que En el momento En que llegues A cierta edad O en el momento En que a lo mejor Pierdas alguna clase De capacidades Esto no te afecta Más a largo plazo Muy bien No te preocupes Laura nos pregunta Últimamente Se me olvidan mucho Las cosas Por ejemplo Nombres Y donde Dejo las cosas Tengo Alzheimer Tengo 62 años Casi 63 Me da miedo Ir al médico Laura Mira Laura Las señales Del Alzheimer Son muy complejas Si tienen que ver Con deterioro De las funciones Cognitivas O sea De tu forma De pensar Recordar Memorizar Asociar ideas Resolver problemas Pero también Con el control De las emociones Y con las relaciones Sociales Es normal Que cuando envejezcamos Se nos vayan olvidando Ciertas cositas No A lo mejor Se nos olvida Donde pusiste Las llaves del coche O donde dejaste Dos lentes O El nombre de esta persona Que es conocido De toda la vida No lo encuentras Es normal No pasa nada Donde tienes que Preocuparte Y donde tendrías Que ir con el médico Cuando estos Olvidos Son Frecuentes Cuando estos Olvidos Afectan Tu calidad De vida Cuando te ponen En riesgo Cuando te ponen En riesgo Otras personas O Cuando otras Personas Ya han detectado Que no te das cuenta De situaciones Que de otra forma No tendrían Que estarte Ocurriendo Por ejemplo Te pones Mala ropa O Estás olvidando Nombres O lugares Frecuentemente O te pierdes En tu propia casa Aquí si ya son Situaciones Para tomar en consideración Y para ir al médico No tengas miedo De ir con el médico ¿A qué clase de médico Tienes que acudir En esta situación? Pues mira Si tienes un neurólogo O un psiquiatra Ve con ellos Y si no Pues con tu médico geriatra Con tu médico internista Con tu médico familiar Muy bien No tengas miedo De ir al médico Entre más pronto vayas Entonces vas a tener Una mejor posibilidad De un tratamiento oportuno Por lo tanto Le vas a ganar Tiempo a la enfermedad Daniel No quiero envejecer ¿Qué hago? Muérete No, no es cierto No existe forma De no envejecer Desde que nacemos Estamos envejeciendo Hay dos cosas Que hacemos toda la vida Envejecer y desarrollarnos Cuando somos niños Nos desarrollamos mucho Y envejecemos poco Cuando somos grandes Envejecemos mucho Y nos desarrollamos Relativamente poco Aunque esto va a depender de ti No tengas miedo No pasa nada Miguel nos pregunta ¿Cómo empezaron a hacer videos? Empezamos a hacer videos Porque ganamos un apoyo De la Secretaría de Cultura Del Estado de Tabasco Y teníamos muchas ganas De hacer algo Que no existiera actualmente Sobre envejecimiento Y eso era Tratarlo desde una perspectiva Pues más ligera No encontrábamos que Toda la información En internet O era muy científica O era poco accesible O era poco entretenida Así que quisimos cambiar eso Haciendo videos Que mostraran De forma fácil Y divertida Que es el proceso De envejecimiento Y espero que estemos Cumpliendo con nuestro objetivo ¿No? Lucy nos dice Tengo 50 años Y nunca he hecho ejercicio De forma constante Y tengo que empezar ¿Cuál es el mejor deporte Para adultos mayores? Pues mira Los mejores deportes Para adultos mayores Son aquellos En los cuales Realizas movimientos lentos Y seguros Y Que no hay impacto Sobre articulaciones Bien Se recomienda mucho El Tai Chi Y se recomienda La yoga Siempre y cuando La variante de la yoga No sea Muy extrema O te pongan en posiciones Difíciles de alcanzar Muy bien ¿Qué no se recomienda? No se recomienda Correr Si nunca lo has hecho Porque el golpeteo Contra las articulaciones Puede afectarte seriamente Sobre todo Si ya tienes problemas De rodillas Y yo te recomiendo También Levantar pesos Ir al gimnasio Levantar pesos Con unas bancuernas De hecho Grabamos dos videos Sobre Sobre el envejecimiento De los fisicoculturistas Vamos a poner por aquí Para Mostrar que es importante Mantener La fuerza muscular ¿Ok? Así que es eso Actividades En los cuales Levantes peso En los cuales Salgan movimientos lentos Y no haya un gran Un gran esfuerzo Sobre las articulaciones Obviamente Todo esto Dirigido Por un entrenador físico Capacitado ¿Eh? No cualquier persona Que esté en el gimnasio Que dice que es entrenador Realmente sabe cómo entrenar Y mucho menos Un adulto mayor Bien Te recomiendo Que vayas con tu médico Que vayas con Algún profesionista Del deporte Para que ellos Te enseñen Cómo realizar Una rutina O cómo realizar ejercicio Adaptado A tus necesidades Y capacidades Yurem nos pregunta ¿Bien envejeceres Solo los videos? ¿Qué otra cosa hacen? Bueno Yurem Hacemos los videos Como actividad principal Pero también tenemos Un podcast En donde subimos Entrevistas Con creadores Gerontológicos O sea con gente Que está haciendo Cosas relacionadas Al envejecimiento Ya sea a través De las artes El deporte El activismo O la institucionalización Muy bien Para dar a conocer Opciones sobre envejecimiento También hacemos Actividades intergeneracionales Como las que les mostramos En un principio Y pues llevamos El conocimiento Del envejecimiento A través de redes sociales Y también de forma presencial Capacitando personal Y dando conferencias Y cursos Por todo el país Viviana nos dice Yo cuidé a mis padres Enfermos Con mucho amor Y entrega No me pesa Haberlo hecho Y si pudiera Lo volvería a hacer Porque ellos me amaron Y me dieron Lo mejor que pudieron Aun cuando crecimos Con grandes carencias Hoy veo que muchos hijos Ya no quieren cuidar A sus padres grandes Y los tratan mal ¿Por qué los hijos Nos hemos deshumanizado Tanto con estos Grandes ángeles? Viviana Nosotros somos Muchos de la creencia De Que cada caso Es único No puedes generalizar Todas las situaciones ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues tenemos cada vez más Padres que llegan a la vejez Y que requieren del cuidado De los hijos Pero al mismo tiempo Ya no tienen tantos hijos Y al mismo tiempo Los hijos se desarrollan más A nivel personal Y profesional Muchas veces Fuera incluso del hogar A veces tenemos Relaciones conflictivas Dentro del mismo Entorno doméstico Lo cual va a afectar Cómo los padres Y los hijos Se llevan Si tienen rencores O cómo los hermanos Tienen rencores Uno contra los otros Y esto se vuelve complicado Una de las actividades Que realizo Yo, Arturo En mi práctica profesional Se llama Mediación para el cuidado Esto es que ayudo A los familiares De una persona dependiente A organizar sus recursos De tiempo Personales Monetarios Para que el cuidado Sea adecuado Y para que haya La menor cantidad De conflictos posibles Y por lo tanto Te puedo decir No es sencillo No es sencillo cuidar Pero no podemos decir Que siempre La persona que esté mal Sea el cuidador Y siempre El adulto mayor dependiente Vaya a ser el bueno De la historia ¿Me explico? No siempre Esa es la situación Leonardo nos dice Mi abuela tiene depresión Se enoja mucho Y no quiere hacer nada Más que ver la tele Y dormir ¿Cómo puedo motivarla Para que haga cosas Y salga a la calle? Pues Leonardo Lo primero que tenemos Que entender Es que la depresión Es una enfermedad No es un estado De ánimo No es una actitud A la gente No le puedes decir Ya alégrate O ya deja de pensar En esas cosas Y mágicamente Se va a curar de depresión Es un desequilibrio Químico del cerebro Entre muchas otras cosas ¿Qué puedes hacer? Pues lo más importante Es llevarla al médico Para que ahí Le den un tratamiento Pues para empezar Identifiquen Si realmente tiene depresión O si nada más Está triste O está atravesando Por un momento Negativo en su vida Muy bien Porque la depresión Se expresa de muchas formas No es nada más Dormir No es nada más Estar triste También tiene que ver Con no comer O comer de más No dormir O dormir de más Estar enojado Estar irritable Perder el interés Por hacer las cosas Así que tienen Que tomarlo Como la enfermedad Que es Y llevar A tu abuela Al médico Y si ya detectaron Que tiene depresión Pues entonces Tomar un tratamiento Acompañarlo De terapia ocupacional O sea Hacer actividades Que la persona disfrute Y que le ayuden A desarrollarse Y de ser posible La psicoterapia Llevarla con un Terapeuta Para que pueda Expresar sus emociones Y darle un sentido Alejandra nos pregunta En donde vivo No hay centros Para adultos mayores ¿Cómo puedo crear uno? Mira Alejandra Puedes crearse Un grupo de adultos mayores De forma Pues tan sencillo O tan complicada Como tú lo desees Si quieres empezar Ve a tu centro de salud Ve a el hospital Más cercano O algún Algún lugar de reunión Que tengan cerca De tu comunidad Y ahí Pídeles un espacio En el cual te permitan Reunir a los adultos mayores Para platicar ¿Ok? Que te den El auditorio O la sala de juntas O el espacio Que tengan disponible Siempre y cuando sea De preferencia De interiores O si no Techado Para que no les dé el sol Y ahí simplemente Pon un cartel Convocando a los adultos mayores ¿Por qué te digo Servicios de salud? Hospitales, clínicas Y demás Porque los adultos mayores Van mucho al médico Así que Ahí van a estar llegando Constantemente Y entre ellos mismos Se va a pasar la voz Igual si quieres ir invitando Puerta por puerta O en otros lugares En donde se reúnan Pues lo puedes hacer Ya que los tengas reunidos ¿Qué te recomiendo? Antes de ponerle Las actividades clásicas De pintura Abordado Manualidades Danza Pregúntales a ellos Que quieren A lo mejor Quieren aprender A usar el celular O la computadora A lo mejor Si quieren danza Si quieren pintura O tal vez tengan Deseos de practicar Otra clase de actividades Pregúntales que quieren Dentro de tus posibilidades Enseñales Y si hay También la alternativa De que lleguen Voluntarios Con ustedes Y les den Clases De lo que sea Ofértalo con ellos Y Trata de dar De darles gusto Con estas actividades Muy bien Si quieres volverlo Ya algo más profesional Voy a poner en la descripción Algunos requerimientos De LINAPAM Que es la institución En México Aunque cada país Tiene su propio Órgano rector Para adultos mayores Sobre cuáles son Las características Que debe de cubrir Un lugar Para recibir apoyos Como centro De adultos mayores Stephanie nos pregunta ¿Qué es mi gran amor? Bueno Stephanie Mi gran amor Es un proyecto Que estamos iniciando En Facebook Es un Es un grupo De contactos Para personas mayores De 50 años Que quieran encontrar Amigos O que quieran encontrar El amor de su vida O que quieran Simplemente encontrar Una persona Con quien platicar Pueden inscribirse A mi gran amor Y Ahí Hay una lista De contactos Con los que pueden Iniciar una charla Y Pues lo que surja Más adelante ¿Ok? A través de Bienvejecer Encuentran ustedes Mi gran amor Y ahí simplemente Ahí simplemente Ponen su foto Ponen Qué es lo que buscan Una descripción Y constantemente Estamos teniendo interacción Entre los distintos miembros Bueno Y esas son las preguntas Que tenemos En esta ocasión Cuéntenos Qué opinan Sobre estos nuevos segmentos Les gusta Lo que estamos haciendo Una interacción Pues más Más espontánea Con ustedes Yo sé que son videos largos Pero pues el objetivo Es responder Todas las dudas Que tengan Si tienen más dudas También pueden Escribirnos Ya sea En los comentarios De este video Por medio De Los correos Privados En Instagram En Facebook Pueden mandarnos Un Twitter En todas las redes sociales Estamos como bien Vejecer Ya lo saben Pueden escribirnos ahí Háganos sus preguntas Y constantemente Nos vamos a estar Respondiendo por este medio Muy bien Déjenos un comentario Cuéntenos Qué les parece Y si les gusta Este contenido Y el resto De nuestro contenido Y nos quieren apoyar A seguir haciendo A seguir haciendo Más contenido Original Para ustedes Pues entonces También pueden Darnos una aportación Mensual en Patreon Ya saben que es Desde 2 dólares Al mes Que son 40 pesos Mexicanos O en el país De cada uno La cantidad Que gusten Pero no es mucho Y ya de ahí Pues más Si nos quieren apoyar Más Pues más también Muchas gracias Gracias por Acompañarnos En esta primera edición De preguntas y respuestas Yo soy Arturo Arcos Debí envejecer Y hasta la próxima Hola soy Arturo Arcos Y yo soy Doña Tita Y queremos invitarte A suscribirte a nuestro canal Da click en el botón rojo Para no perderte Un solo video Y también Y también Puedes seguirnos En redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Donde subimos Donde subimos Información nueva Cada día Sobre cómo Tener un mejor Envejecimiento Así que Así que Únete a la red De Bienvejecer Y envejezcamos Mejor juntos 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 Despierta Este niño No te duermas No te duermas No te duermas No te duermas